Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. En el marco de la conmemoración de los 50 años de aniversario de la Escuela Básica 2432 Teniente II Robustiano Dávila, se llevó a cabo un desfile cívico estudiantil sobre la avenida Ucrania de Encarnación. Hoy estamos de aniversario, festejamos dos fechas muy importantes, el aniversario de la institución cumple hoy 50 años. Y el día de la bandera que pasó el 14 de agosto. Bueno, una institución con mucha historia que ya ha formado a tantos profesionales. Así mismo, tenemos ya alumnos profesionales que ocupan grandes cargos y estamos orgullosos de ellos porque suelen venir a visitar y comentarnos sus experiencias. Bueno, incluso otras instituciones invitadas también a participar en este evento. Así mismo, invitamos a las instituciones más cercanas a la comunidad educativa. Así también invitamos a instituciones que pertenecen al centro, ¿verdad? Como el Juan XXIII, el Colegio Divina Esperanza y el Centro Regional de Educación. Bueno, una gran cantidad de alumnos como siempre aquí en esta escuela, ¿no? Así mismo, tenemos aproximadamente 377 alumnos desde el nivel inicial hasta el noveno grado de la educación escolar básica. Contamos también con el servicio no formal que pertenece a las maestras mochileras que ellos visitan las casas para enseñarles a los niños. El evento se desarrolló con éxito en el marco también de la celebración por el Día de la Bandera.